Bueno, ya llegamos al apartamento, estábamos en el dermatólogo, en donde Luis Miguel Zabaleta, que me estaba revisando mi dermatitis, está muchísimo mejor, gracias a Dios. Y al doctor que me mandó muchas cremitas y que me hizo un tratamiento muy chévere, ya no me pican las piernas. Oigan, soy muy feliz, está evolucionando muy bien. Y por otro lado, también fui a que me hicieran retoque de labios, el que me hago siempre una vez al año. Entonces, nada, ahí están hinchaditos, se van a desinclamar más, pero siempre salgo muy feliz. Dale amor, dale Ramón, dale amor, dale, 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 dale. Ese es el coso en el que hacemos ejercicio y ese cable me está perturbando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!